Bueno, todo esto salió a raíz de que vi novias que se casaban con mascarillas quirúrgicas y empecé a ver por internet y ver cómo estaba la situación en el continente cierto europeo que es donde se masificó en un comienzo antes que llegara a Latinoamérica y vi que algunas diseñadoras hacían como unas mascarillas lindas pero no eran lo que quizás yo esperaba. Bueno, entonces tuve unas novias que me dijeron Andrea me voy a casar y necesito algo que no sé que me cubra pero ojalá que no sea una mascarilla quirúrgica. Entonces fue ahí donde nació la idea de decir sabes que lo voy a hacer igual porque al comienzo no era algo que me interesara mucho pero después que lo hice y vio que me quedaron muy bonitas empecé a sacarle fotos, a subirlo a las redes sociales y a la novia les encantó y más que todo fue inspirado en el vestido de la clienta, de la novia entonces parte de la tela de su vestido se transfirió a la mascarilla y bueno la idea es de que quede como una joya cierto de este tiempo que ha pasado y que bueno, que a todos nos va a dejar algo lindo, cierto, un significado y también vamos a aprender mucho. Sí, tengo clientas que ya la han usado y cuando nos vieron les encantó es una experiencia se puede decir como tragicómica de ver la mascarilla y decir wow, o sea ya estamos en estos tiempos, hay que asumirlo, está hermosa la mascarilla y voy a tener que usarla y después ya va a quedar para el recuerdo El tiempo es el que va a ser tendencia la mascarilla, va a ser algo que va a durar en el tiempo hemos escuchado a las autoridades que por lo menos vamos a estar en pandemia este y el otro año entonces va a ser inevitable que una novia deje de usar mascarilla y sí, va a ser algo que va a ser tendencia y que van a poder usarlo de aquí a un buen tiempo todavía de adentro, una ofrenda que va a ser, bueno para los faldones entonces es una tela muy delicada y muy liviana y estas dos capas primero, ya las uno por el medio porque típico que a veces es muy largo es para la parte del medio, entonces esto se une aquí igual y lo otro hacemos lo del mentón y después de acá lo hago con unos tiquetitos y ahí cada uno ya te dice el diseño que quieres claro, sí, por eso un pequeño detalle no tampoco así como invadir su rostro porque también queremos que los ojos del... ¿ya? ¿pueden ir? sí hay que sacarle las pelucitas a esto porque cuando se rosa es un poco más posible, un poquito, darle puntada pues bueno, no te... cuanta más cuidado sí, cuanta más cuidada Claro, claro, claro. Entonces... Un papá de la novia, un papá de la novia... o bueno, yo quiero más. Dejar de entrar el vestido. Y así estuve con ella, como por teletrabajo teníamos también llamadas por Zoom. Para mover y pueda sentirse ella. ¡Gracias!